hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo bueno este vídeo relacionado con transformers porque se han revelado las primeras imágenes de long haul de revenge of the fallen para la línea estudio series y bueno aquí pueden ver una imagen de este una imagen de este personaje en modo robot y bueno y aquí está también en modo robot al lado de su versión de la línea de revenge of the fallen y bueno esas son todas las imágenes son dos no solamente y bueno con esto me despido nos vemos adiós camin fuera chao